Una caravana de manifestantes se trasladó hasta el domicilio de la titular PD Petróleos Paraguayos Petropar, Patricia Zamudio. En la noche de este lunes reclamaron el supuesto mal manejo de los recursos de la estatal. En vehículos, motos y a pie llegaron los manifestantes a la residencia ubicada sobre la avenida Chuferes del Chaco, cerca de Eusebio Ayala, y fueron recibidos por una barrera policial. El miércoles pasado, Luis Villamayor, abogado de la Asociación de Operadores y Propietarios de Estaciones de Servicio, y a fines del emblema Petropar, Aope, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra Zamudio por supuesta lesión de confianza.